Cuando ustedes me ven, yo sé que tiemblan Yo estoy ready, yo no importa ¿Quién verga invitó a este hijo de puta? Yo lo invité, es un amigo Sáquelo a la verga Este pinche bot, emote bot Es un amigo, déjalo Es un amigo Maldito pobre, agente Ni tiene este, ni tiene para evolucionar Agorda, agente ¡Bien polores! ¡Tácalo Jimena!